Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Camatonic.com y en el vídeo de hoy vamos a analizar un medidor de tensión corriente y frecuencia de bajo coste. Este es un medidor que en las páginas como Aliexpress o como eBay y tiendas chinas se denomina medidor 3 en 1, ya que como he dicho es capaz de medir la tensión, la intensidad que está consumiendo y la frecuencia. Antes de dar mayores detalles sobre este dispositivo vamos a hacer un pequeño unboxing para ver lo que nos trae la caja. Como podéis ver es una caja relativamente pequeña y que trae un dispositivo serigrafiado en ella que no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar dentro, ya que aquí podéis ver que sólo marca él la tensión y la intensidad cuando en el interior vamos a tener un dispositivo que a mayores de estas dos medidas nos va a indicar también la frecuencia. Vamos a ello. Abrimos y no trae ningún tipo de instrucción, sólo la caja, el medidor y su correspondiente Shun para medir la corriente. Una de las mayores ventajas que creo yo tiene este dispositivo es que es redondo. Y diréis vosotros, ¿por qué es una ventaja que sea redondo? Bueno, básicamente porque hacer un agujero cuadrado en el sitio donde queréis poner este medidor es bastante más complicado y os va a llevar muchísimo más tiempo que hacer un simple redondel con una de las bailarinas que podéis comprar a precios súper accesibles en multitud de establecimientos. En este caso con una bailarina de 22 milímetros de 20 a 22, ya que dice que el grosor es de 20 con 4, entonces entre 20 y 22 milímetros tendríamos un agujero perfecto para alojar este dispositivo sin ningún problema. Para mí, como digo, es una gran ventaja ya que he realizado instalaciones de dispositivos cuadrados y el realizar el vaciado en la caja es muchísimo más engorroso. Lo más fácil, como siempre, es hacer un agujero redondo. Como podéis ver, aquí viene desgraciado el sistema de conexionado, que es muy simple. Lo único que vamos a tener que hacer es conectar en X1 y X2, que son estos dos terminales que podéis ver aquí, es la tensión alterna. Por un lado la fase y por otro lado el neutro. Y pasar por este conductor la corriente que queremos medir. Teóricamente, este medidor es capaz de medir tensiones que van desde los 60 hasta los 500 voltios en corriente alterna y intensidad que va desde 0,1 a 100 amperios. Y la frecuencia va desde los 20 a los 75 hercios. Con estas características nos incluye prácticamente cualquier tipo de tensión alterna que tengamos en los diferentes países. Ya que, generalmente, esa tensión alterna va desde los 110 a los 230 voltios y la frecuencia 50 o 60 hercios. No conozco en ningún país que no tenga una frecuencia que esté fuera del estándar de los 50 o los 60 hercios. Con lo cual, este dispositivo nos cubrirá todas las posibilidades que hay en el mundo a la hora de realizar el montaje. Sí, os vuelvo a recalcar que se trata de tensión alterna. Para la tensión continua tenemos otros dispositivos. Os voy a comentar ahora las dimensiones que son de 31,5 x 31,5. Como dije antes, el agujero para poder embutir este dispositivo tiene que ser con un mínimo de 20.5 milímetros entre el cable que cuenta el medidor y el cable que cuenta lo que es la sondación. Contamos con aproximadamente unos casi casi 30 centímetros de largo. Con lo cual tenemos un rango bastante aprovechable también. Por último deciros que este dispositivo se puede comprar en diferentes colores. Lo hay blanco, verde, amarillo, azul y rojo. Y el dispositivo que tengo aquí yo lo he comprado en un color blanco. Y ya basta de palabrería y lo que vamos a hacer ahora es comprobar el funcionamiento de este medidor. Entonces lo primero es conectarle un cable para darle tensión a este dispositivo. Aquí tenéis el cable que voy a utilizar. Es un cable de 200. Es un cable de un ordenador que le he cortado el conector. Entonces le ponemos la fase. Da igual donde conectemos la fase y donde conectemos el neutro. Con lo cual en un pin le voy a conectar la fase y en otro pin le voy a conectar el neutro. En este punto es muy importante que prestéis especial atención en las medidas de seguridad. Ya que en países como España la tensión que va a presentar Este dispositivo es de 230 voltios en corriente alterna. Que si tocáis a este dispositivo os va a dar un pequeño susto. Y en este caso este dispositivo no tiene ninguna barrera donde enganchar la tierra. O sea que tener mucho cuidado a la hora de poder trabajar con este dispositivo. Ya que si tocáis donde no debéis podéis llevar un gran susto. Dicho lo cual vamos a conectar a la tensión alterna este dispositivo y vamos a ver que marca. Bien. Fijaros que la pantalla luce espectacular con un blanco bastante fuerte. Creo que se ve muy bien. Está diciendo que tenemos 230 y 1 voltios. Lo que me preocupa es que a veces no sé por qué nos da una corriente de 0,4 amperios que es muchísimo. 400 miliamperios es muchísimo cuando no es real ya que no tenemos nada conectado. Y tenemos una frecuencia de 50 hercios. Tanto el voltaje como la frecuencia son correctos. Lo que no es es este 0,04 amperios. Vamos a verificar ahora la tensión que tenemos en las bornes de este medidor para saber si está midiendo de forma correcta. Tensión alterna. El flow que es esta pantalla se ve fatal. Pero bueno, creo que podéis distinguir claramente los números aunque no es la mejor pantalla del mercado. Y vamos a medir. Por supuesto voy a quitar las manos porque si con las manos puestas delante del polímetro no veríais nada. Y veis que el polímetro, el fluke, nos está diciendo que mide unos 235 voltios. Este es un fluke de la gama media alta, aunque ya tiene unos años en la gama alta. Y está midiendo la tensión RMS. Con lo cual, que haya 2 o 3 voltios de diferencia entre el fluke y el medidor es algo normal. Fijaros ahora en el medidor. Ahora nos está marcando 50 hercios y 233 voltios. O sea, se acerca más a la medida real que estaba midiendo el polímetro y no da ningún consumo. ¿Qué ha cambiado entonces de la mitad de antes a la de ahora? Simplemente he cambiado el enchufe. En la primera vez que os he mostrado, el enchufe estaba conectado justo en el mismo enchufe donde tengo diferentes aparatos electrónicos, como puede ser un NAS, el ordenador y demás. Y yo creo que las perturbaciones que generan la fuente de alimentación de esos equipos hacen que se vuelva un pelín loco el medidor. Si lo separo y lo pongo de una fuente de alimentación en lo que no está conectado ninguno de estos dispositivos veis que la tensión ha subido, aunque ahora va a volver a bajar un pelín, estaba en 233 y la intensidad ya se es de 0 amperios, que es lo que tiene que marcar. Por último, tenemos 50 hercios, que sí que sabemos que es la tensión de red en España. Vamos a volver a verificar ahora la medida por si la tensión fuera diferente, que no debía de ser. Y vemos que sigue marcando casi 236 voltios y que el aparato mide entre 232 y 233. Para un medidor de bajo coste que cuesta aproximadamente 5 euros, creo que no le podemos pedir mucho más. Lo que está claro es que este tipo de medidores no está pensado para medir corrientes pequeñas. Como podéis observar, solo tiene un punto decimal. Yo hubiera preferido que tuviera dos puntos decimales, pero no he encontrado ningún medidor de estas características y precio, sobre 5 euros, que cumpliera con este requisito. Todos los que encontré eran de 0 a 100 amperios, con lo cual no me quedó más remedio que comprar este modelo para hacer la review. Si vosotros por ahí encontráis algún modelo de precio similar y que sea, por ejemplo, de 0 a 100 amperios, no dudéis en dejarme en comentarios un link y realizaré la compra sin dudarlo de ese dispositivo. El siguiente paso que vamos a realizar es la medición de corriente. Vamos a meterle una resistencia que consuma aproximadamente 3 amperios. Vamos a ver lo que nos marca este medidor y también lo que nos marca la pinza amperimétrica. Bien, aquí tenemos la resistencia que os hablaba, que es una resistencia pensada para calentar agua por inmersión y que es la que suelo utilizar para realizar este tipo de medidas. Como sé que una carga resistiva suele ser una medida estable, me es mucho más fácil a la hora de poder revisar que la medida es correcta. Y como dije antes, aquí tenemos el enchufe, que es similar al que hemos realizado para el medidor, y se conecta, como dije, haciendo pasar uno de los terminales por dentro de la bobina. Fijaros que lo pasamos por dentro y lo conectamos directamente a las bornas de alimentación de la resistencia. Bien, fase de la resistencia, neutro de la resistencia, neutro de la tensión de alimentación y fase de la tensión de alimentación. Es decir, estamos conectando directamente esta resistencia a la tensión de red de 230 voltios. Pero esa corriente pasa a través del zoom del medidor que estamos analizando. Entonces, ponemos la resistencia en el vaso. Voy a darle un poco más para arriba a la cámara para tener más perspectiva. Y lo que vamos a hacer es colocar una pinza amperimétrica que nos realice la medición también de lo que estamos consumiendo en la resistencia. Ahí tenemos una precisión de dos dígitos. Tampoco se ve excesivamente bien la pinza. Así, dentro de lo que cabe, mucho mejor. Bien, pues... Creo que ya estamos en posibilidad de probar. El tiempo que voy a poner a funcionar la resistencia es relativamente poco, 5 o 6 segundos, porque, al ser en una potencia de 700-800 vatios, calienta el agua muy rápidamente. Entonces, vamos a fijarnos en lo que está consumiendo. Fijaros que está marcando unos 3 amperios y que el medidor está marcando unos 3,3. Está cayendo un poco la intensidad de la pinza, pero también cae la intensidad del medidor. Bien, entonces, la conclusión que estamos quitando es que aproximadamente tiene un error desde 0,2-0,3 amperios. Como digo, el rango de este dispositivo es tan grande que va desde los 0 hasta los 100 amperios que no está pensado para medir corrientes tan pequeñas. Entonces, es asumible que esta medida es bastante buena, porque, aparte de la pinza, estamos utilizándola en un rango de 20 amperios, con dos decimales. Con lo cual, para ser un medidor de 5 euros, lo considero que es una medida bastante correcta. Lo siguiente que deberíamos de hacer es realizar la misma medición, pero con una intensidad, podemos decir, 50-60 miliamperios. Vamos a ello. Bueno, y aquí tenemos un montaje con una bombilla. Es una bombilla de 40 vatios, lo que nos tiene que dar aproximadamente un consumo de unos ciento y pico miliamperios. Vamos a verificar cuánto nos mide la pinza y cuánto nos mide el medidor. Ahí tenéis el consumo de la pinza, aproximadamente unos ciento ochenta miliamperios. Y veis que el consumo que nos está dando el medidor es de 0,4 amperios. Voy a quitar la bombilla para explicaros. Bien. He probado diferentes tipos de bombillas, tanto de 40, 60 y 100 vatios, y siempre el consumo era de 0,4 amperios. Ahora ha quedado así. Esto es porque yo creo que lo mínimo que es capaz de detectar el medidor son 0,4 amperios. Cuando detecta algún consumo o algo de ruido se va a 0,4. En conclusión, entonces, lo que podemos tener en cuenta es que este tipo de medidores no están pensados para medir unos cuantos miliamperios. No está pensado para que diferenciaran entre 100, 200, 700 miliamperios. Está pensado para que nos hagamos una idea del consumo general. Como es normal cuando un amperímetro de este tipo va desde los 0 a los 100 amperios, es muy difícil que tengamos una precisión de 100 miliamperios, salvo que el medidor sea de mucha calidad, que no es el caso. Entonces, ¿para qué nos podemos utilizar este medidor? Básicamente, para hacernos una idea del consumo general. Y ese consumo general puede ser el consumo general de una vivienda, el consumo general de una instalación fotovoltaica o algo así. Para pequeños montajes no tiene ningún objeto este medidor, ya que como podéis comprobar, es difícil poder verificar un consumo de 100, 200, 300 miliamperios. No se va ni a enterar. Entonces, como digo, es un medidor de bajo coste que nos proporciona la tensión, la intensidad y la frecuencia. La tensión y la frecuencia son muy correctas, pero la intensidad, si queremos precisión, no nos va a valer. Si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido, eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de aprender. Se despide de todos vosotros, José Luis, hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.